Mirá esa cara, me dice, no sonríe nunca, me están diciendo nada. A ver, no sonríes otra cosa. Yo no quiero que el defensor de Boca sonríe. Con uno solo no alcanza. Con uno solo es feo. El arquero también tiene que ser bravo. Bueno, vean Maidana, estuvimos hablando del primer bloque, elogiando a Maidana, que hizo, pum, todos los que venían y se ponían al lado, feo, lindo, rubio, morocho, lo que sea, jugaban bien. Por ahí uno te mejora a los otros, eh. Por ahí te mejora a los demás. Es cierto que Chiavi... No se ríe nunca a Golsch. No, pobre Golsch. Ya que...